a quien se une a la familia Univision con el nuevo reality protagonistas y no se pudo salvar desafortunadamente del perino de la Sandoval que fue lo que te hiciste por favor ustedes, miren ustedes porque no saben pero mi Univision me está utilizando para que yo determine como va la programación este año señores y yo probé, no, no probé Ernesto La Guardia no se confundan, quiero que vean como fue mi encuentro con mi amigo, Ernesto Ernesto La Guardia el actor, el conductor el hombre de las tablas, el esposo el eterno enamorado de la televisión e incansable artista ahora es nuestro, pues se estrena como el presentador de protagonistas el nuevo show de Univision hola les habla Ernesto La Guardia, estamos listos para las televisiones de protagonistas Ernesto, ay Dios odia mi amor mucho gusto, La Venenosa la Venenosa, dime que este nombre no es el protagonista La Venenosa ya me voy a hablar de ti ay Ernesto, ven acá que yo te quiero demostrar que ya se llora el otro día me encontré me encontré que no estaba tan bella en el espejo entonces, ¿cómo es que son los versos de la novela? apasionados colega o lengua? eh, colega ay bendito, Cristo La Caridad también se baila ay, momento estás frente a la protacápsula sí tienes unos segundos para demostrar tu talento que bueno se puede ver pero lo queremos conocer 5, 4, 3, 2, 1 Ay, Carmen Salinas Yo podría ser aventurera Es que tengo todo Mira, yo bailo, canto Imagínate, si Miguel Sondra lo puede hacer ¿Qué no podría hacer yo? Corte, gracias Nosotros te llamamos No nos busques, gracias Esa es la frase que van a escuchar cuando no les interesa Oye, mi caro, eres buena actriz ¿Viste? Empezamos el 28 en Los Ángeles, en el Curacao Y ahí vas a tener 60 segundos para demostrar tu talento ¿Te imaginas eso? Es que yo siempre he pensado Que buscar esa nueva generación de actores tan maravillosos como tú, Ernesto Muchas gracias Esto no debe ser fácil Y por eso es que, Dios, en Chicago, Nueva York Dios mío, todos los ángeles Todas esas ciudades maravillosas Empezamos en Nueva York, eso es importante Empezamos en Nueva York Luego seguimos en Los Ángeles, Chicago, Puerto Rico, Houston y Miami En estas audiciones muy, muy grandes La protocápsula es para que los protagonistas de la televisión en univision Es decir, los productores los vean y digan acá ¿Qué es lo que tú le dirías a toda esa juventud? Que está viendo y que desea Y me solicita oportunidad una, una chiquitica Pues esta es la oportunidad Esta es una oportunidad además inmensa Porque fíjate, se abren audiciones en todo el país Se conoce el talento de los latinos que están en este momento trabajando Que no les gusta En algo que no les representa el sueño que ellos están anhelando Que se entro con este proyecto maravilloso Univision Y vas a ser un profesor también Porque sabes lo que es tener de conductor Del programa que busca a los protagonistas A un actor O sea, es que es como ir a una clase de manejo Como un conductor de Fórmula 1 Yo me ofrezco siempre que estoy ahí tan asomada A ser alguna de las profesoras de, puede ser de protocolo, de dicción Este, de expresión corporal O sea, yo me ofrezco Un día voy a visitar por allí a los protagonistas ¿De verdad? Claro, me ofrezco Yo siempre pongo mi cuerpecito para todo lo que Univision y Telefutura hagan Bueno, muy bien Protagonistas, ya los saben Tres formas de audicionar Estamos pronto el día 28 en Los Ángeles En El Curaçao 3031 Phoenix Después en Miami Y también mucho ojo Nueva York Los Ángeles, Chicago, Puerto Rico, Houston y Miami Porque estamos ahí con las audiciones Y a través de Univision Y te agradezco muchísimo Y dale un beso a todo el público que te sigue Yo lo recibo Muy bien Protagonistas Se rompió el Curaçao Ernesto Aguardia El Curaçao Mucho cuidado, por favor Mucho cuidado Y usted Mejor yo le voy a contar Que si quiere más información De cómo hacer para participar en Protagonistas Pues vaya a Univision.com Uniclave Protagonista Y se va a enterar De todo lo que tiene que hacer A dónde tiene que ir para audicionar Porque ya comienzan esta semana Nosotros ya regresamos